Buenas tardes. Dentro del programa se consideran las redes sociales, ¿cómo van a abordar el tema dentro de este simposio? Se abordará a través de un invitado especial de España, el doctor Abel González. Él viene de la Universidad a distancia de Madrid y abordará el tema centrándonos en cibercriminalidad, en delitos cibernéticos. Gracias. La Universidad de Instituciones de Enseñanza Criminológica tiene un precio preferencial, dado que también esta universidad, la Universidad Humana y Mundial actualmente es la presidenta de la filial Guanajuato de la Sociedad Mexicana de Criminología y vocal del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. Al sumar estas dos organizaciones, las más importantes del país, las únicas en este género, estamos dando preferencia a los integrantes y afiliados a estas dos sociedades. ¿A dónde se ha organizado? Los últimos siete han sido aquí en León, de la Universidad Humana y Mundial, y el Congreso de la Sociedad Mexicana de Criminología es itinerante. Se va moviendo el año pasado, fue en Puebla, y bueno, aquí en Guanajuato, si no me equivoco, fue hace 14 años. Lo organizó la Universidad de Guanajuato, en donde el doctor Manuel Vidaurriere Chiga era presidente de la filial Guanajuato en ese momento, de la Sociedad Mexicana de Criminología. No, 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 ¿pueden repetir cuántas personas se esperan? Estamos buscando 1.400 personas, de hecho, en la página de internet ya no estamos dando cabida a inscripciones, solamente estamos ya recibiendo unos cuantos espacios para quien haya interés no se quede fuera. También ya platicamos con el Hotel Hobson, que en caso de que no quepamos en el Auditorio Grande nos permitan y habilitaremos un circuito cerrado en el Salón Alhóndiga para efectos de que no, si hay interés, pues ellos puedan asistir y no se queden sin escuchar estos extraordinarios expositores, en muchos de ellos los mejores del mundo, insisto. Como es el doctor Raúl Zaffaroni, como es la doctora Isla Marquion y en el tema de víctimas, por citar algunos ejemplos y cómo resaltar los mexicanos también que trajimos los mejores. Hoy creo que quienes nos han seguido, a quienes nos han hecho el favor de irnos, ir con nosotros año con año, con el apoyo del gobierno del Estado, hemos ido mejorando, mejorando y trayendo cada vez mayores expertos en el tema, para que, pues, se haya nutrido el tema en los académicos, en los estudios, así que esto incida directamente en nuestra sociedad guanajotera. Sí, tenemos, lo mencioné hace un rato, tenemos casi una veintena de estados participando, desde hablar de Baja California Sur, tenemos gente de Nuevo León, de Tamaulipas, de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Oaxaca, de Nuevo León, ya dije Tamaulipas, obviamente San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Chiapas, Yucatán, del DF, Veracruz, el Estado de México, que es el que trae mayor número de alumnos, el Estado de México. Muy bien, ¿la pregunta? Dígame. Sí, este Congreso también ha analizado las demandas del Estado de Guanajuato y del municipio como tal. Por supuesto, varios de estos expertos han sido ya invitados por gobierno del Estado, han tenido reuniones, por supuesto que gracias a la apertura de nuestro gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública, pues se ha dado estos acercamientos. Hay reuniones, hay mesas de trabajo y finalmente como ellos son parte del Comité Organizador junto con la Universidad Humana y Mundial, evidentemente pues ellos están interesados en que estos personajes, además de la conferencia, tengan también momentos especiales para capacitar a un gremio específico de las diferentes áreas de gobierno. Gracias. Gracias.